Sigo sembrándoles el terror Aquí en Tijuana ando en acción Cuidando al cabe, gran señorón Problemas lo que resuelvo yo Traigo batacas y un equipón Pa' que se ubiquen a quien doyón Soy el peligro y cargo un clicón Sálganle al ruedo y guachen que show Pa' los vergazos cargo un balón Pa' los corrientes bala en calor Para mi empresa iba un saludón De alta respeto y mucho valor Para mi gente bien firme estoy Con mis amigos siempre al telcón La fama a mi nunca me gustó No soy artista ni fancarron Pero mi apodo ahí se escuchó Pues de aguacharo no juego yo 24-7 pa' la acción Tijuana les convierto en terror Me tocan uno y en un panteón Mando con juegos felicos hoy Ya comprobaron que huevos soy Si no con mi nueve alineo yo Hoy le voy un saludo a compa Turi Al Miguel, a Arquera, a mi compa Cobra Y todo el equipo que nos apoya viejo Y por último escuadrón ¡Eso! Soldados tengo pa' la misión Y mis batacas son de temor No se atraviesen a mi escuadrón Por sus hazañas me escondo yo Si la cagaste vas pa'l panteón Pero inocentes no tiento yo Balas traemos pa' repartir Cortas y largas se oyen rugir Por mi bandera voy a morir La camiseta bien firme aquí El que traiciona se va a morir Diecisiete años ya tengo aquí Señor Agil es un saludón Y pa' René respeto al viejón Cobija grande del cabezón Ya saben varios quién manda hoy Del del sombrero Buenapollón En Tijuana el peligro volvió No te vas a dejar erot loads Arte bonito vas fuertов Tu Stampas y largas se vayan In sensations Por un producto que nos da No te vayas No te vas a dejar és No te vas a dejar沒有 No te vas a dejar yo Gracias por ver el video.